En este episodio decidimos que no íbamos a usar el mismo vehículo y que íbamos a conectar con una pasola. Yo estaba en mi mundo, después de ese episodio yo quería comprarme una pasola. ...genitales, así amplio y voy bajando la cámara hasta el piso, que se ve el paisaje completo y que se ve ahí. ¿Cómo se hace el vídeo? Al botón rojo. Pero yo no sé si estoy grabando. Se le partió la hélice. ¿Cómo lo hacemos? Está aquí vivo y está temblando. ¿Tú no la puedes parar? Ven, ven, vamos a parar. Bueno, voy para allá, voy a tratar. Yo la paro, ven, tíralo. ¿Cómo se te ocurrió la idea de contar la historia de las dos niñas? Ah, bueno, ok. Y de repetir los mismos planos que los dos... Para mí este episodio debía ser totalmente en paralelo, que se entendiera que eran realidades parecidas porque viven en el mismo lugar, que al mismo tiempo, aunque sean, o sea, realidad dentro de comillas, por vivir en el mismo lugar, pero realmente son contextos sociales un poco diferentes. Ambas fueron al mismo campamento, ambas están expuestas a cosas parecidas por donde viven. Ok, ahora vamos al cuar. ¿Cuánto tiempo va a durar, mamá? Y vamos a... Espera que no se vote. ¿Por qué tú quisiste hacer las entrevistas en la cama? Yo quería que se sintiera personal, que una conversación amena cuando tú tienes... Tú estás hablando con una amiga tuya, normalmente te sientas en tu cama, habla con ella. La parte de producción fue complicada porque las niñas querían todas salir en el video y se metían al cuarto. Maica, en lo que agarraba una, la otra se metía y era como un desastre. Yo me paraba, yo paraba la entrevista. Necesito ayuda. Vete, Yasely, que no puede estar aquí. Necesito control aquí. Son las dos niñas solamente que pueden estar aquí. Vete, Yasely, vete con Maica. Y la entrevista de ellas es hermosísima, es súper rica, revela al mismo tiempo problemáticas de la zona. Ah, ya, yo, ya. A la vera de mi casa hay una mata de bailarán, me cogí el hoyito y dice no te metes, vida ajena. Eh, tres cosas me pediste, tres cosas te daré. Un beso, un abrazo y en la cama de un bebé. ¿Ves? La misma toma. Bien harta que están ya. Mira, me empezaba. A propósito de todo el video de Miches, que ustedes vayan a Miches. O sea, Miches es un lugar hermosísimo, con muchísimo potencial. Pero más que eso, vayan a ver qué hace el campamento. Las dos niñas son importantes. Y ahí busquen cómo pueden aportar al campamento. ¿Qué te hace feliz? Lo primero es Dios, mi familia y ser yo misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!